Bueno, en la bolsa azul van todos los hierros, picas y vientos y aquí van solamente la lona exterior y la tela de las habitaciones. Y miden de largo un metro más o menos, y esto también un metro más o menos, y de ancho 30 centímetros la azul y unos 30 también la naranja. Y pesar, pues esta pesa un poco menos, pero esta de los hierros pesará en torno a los 20 kilos. Estas son 20 kilos y esto que hagan unos 8 kilos o así. En total uno entre 25 y 30 kilos el conjunto. Hola compañeros y compañeras. Hoy os voy a presentar la tienda Altus modelo Histein. Una tienda de los 80, que la tengo aquí montada para ver si estaba bien sin picas ni nada. Pero bueno, os la voy a mostrar. Es una tienda con dos dormitorios y un avance. Esta sería la puta. Voy a dar una vuelta para que la veáis. Ya os digo que la tengo sin amarrar al suelo. Solamente amarrado con picas la tienda de dentro para que pudiera abrir las cremalleras. para probarla que no estuviera picada ni que entrara al agua ni demás. Es una tienda bastante grande. Voy a abrirla para que la veáis por dentro. Voy a probar un poco de poco de ruedas. Y ahora voy a probar. Voy a probar un poco de ruedas con esta mellotación. Voy a probar un poco de ruedas. Voy a probarlo un poco de ruedas. Voy a probar que la pente de ruedas con esta escapó. No sé si se ve cómo quedaría el avance, como no tengo puestos los vientos, lo vamos. Tienen las dos varillas para el avance. No sé si se ve cómo quedaría el avance. Me ha quedado un poco mal enrollado, pero a ser tan largo hay que enrollarlo entre dos personas. Como veis viene el detalle de Altus en las cremalleras, doble cremallera. Aquí entramos y tenemos un espacio más o menos de un metro y medio por otro metro y medio. El espacio que queda aquí. Y luego tenemos las dos, veis aquí colgado, estas varillas son de acero grueso, todo soldado. Esto de ligero no tiene nada. Y ahora vamos a abrir para que veáis el interior y una cremallera a cada lado. Aquí quedaría la puerta recogida con una tira de tela. Y aquí vemos un dormitorio y otro dormitorio separados por esta tela. Que también se podría recoger allá al final. Como vemos se puede recoger al final y tenemos una tienda más grande. Esto será más o menos, quedará un habitáculo de un metro por dos metros. Y si juntamos los dos, pues un dos por dos. Tenemos mosquitera, bien separada de la cubierta superior para evitar la condensación. Luego aquí también en la superior también tenemos otra mosquitera, solamente ese lado. y como os digo estas varillas son de acero del que pesa. Vienen unidas, en vez de venir unidas por una cuerda elástica, viene con una cadenita. Viene con sus vientos, su maza y saca picas, todas sus picas. Y las dos varillas para el avance. Luego esta varilla que se incrusta en la estructura para sujetar la habitación. Y bueno pues como veis, tiene más de 20 años esta tienda y los elásticos están muy dados de sí. Pero es una tienda que se ve, está reforzada, hay todas las uniones, se la ve resistente. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y hasta otro vídeo. ¡Gracias!